Tula, poele, tula y a su batengé, ya la león cuándo qué va, ahora nos decimos en San Maricuá. Mi papá, ahi a acá ya un día, más bollín a los cáfes y la no te hablamos de la bala. auf, a esa a la ujía. Le máu a un armequía a un día ya a su tuma, lo le pionga ya muy bon. Y acá lo pionga, ya a cabo, y acá iba. Meo, a su favor o no, La corona es una de las lloras de lasризas que nos hacía. Ya, ya, ya. Número 2 La gente se llama el agua, el agua, el agua y el agua. No, no, no. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Porque lo que dice que hay un ladrón que un ladrón es, el pasado alguien que lo hiciera. Pero yo creo que no es un ladrón, porque me extraño a un ladrón. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no.